Muy buenas tardes compañeras, diputadas, compañeros diputados, Presidenta Consuvenia. Adelante, diputada. Venimos a través de mi conducto, la bancada de Movimiento Ciudadano ha presentado una moción suspensiva. Queremos que se analice a profundidad la iniciativa que se pretende agotar aquí en Fast Track, con muchísima velocidad. Ahora resulta que esta Cámara de Diputadas y Diputados, que ha sido la legislatura de las efemérides, tiene la capacidad de poder dictaminar una iniciativa en unas cuantas semanas. El 3 de febrero se presenta esta iniciativa que vulnera directamente derechos humanos fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos. Vergüenza les debería de dar. Me da muchísima pena estar en este pleno, en este respetable pleno que representa a mexicanas y mexicanos, en donde les tengamos que decir que de manera vergonzosa y descarada pretenden pasar por encima de los derechos políticos electorales, no solamente de 3.5 millones de personas que votaban por Movimiento Ciudadano, sino de mexicanas y mexicanos que cuando votan por una elección, por un partido, por una voz, están haciéndolo porque confían en que aquí serán ellos representados, no representando un solo interés o el interés de unos cuantos, los intereses de millones de personas que están afuera. Es muy penoso que estén vulnerando y pasando por encima a la pluralidad, la democracia, el derecho de las minorías, excluir de una ley tan importante la protección y la salvaguarda de la decisión de mexicanas y mexicanos de ser representados. Este mensaje, sin duda, quiero ser muy clara, va para Jalisco y para aquellos estados que ingenuamente confiaron en que el PRI iba a ser la oposición de Morena. Este mensaje va para Jalisco, para aquellos que venían y me decían Mirza, es que nosotros confiamos que ahora sí el PRI será la verdadera oposición esta es la verdadera prueba de que PRI y Morena bailan de cachetito. Y entonces, con muchísimo descaro y sin tantita vergüenza, quieren venir a proponer que se vulnere derechos políticos electorales de mexicanas y mexicanos, no de la bancada naranja. Hoy somos la bancada naranja quienes ustedes quieren callar, pero en realidad están callando a tres millones y medio de personas y se están olvidando el PT, el Verde, el PRI, que son minoría y que un día van a necesitar la protección de la ley. Es cuanto, señora presidenta.